¿Por qué los colombianos debemos marchar este 28 de abril y apoyar el paro nacional? Si aún no es claro el tema de la reforma tributaria y por qué nos afecta a todos los colombianos, es muy importante que conozcan las razones para que salgamos a marchar este 28 de abril e ir en contra de lo que el gobierno ha llamado la Ley de la Solidaridad Sostenible y en el que los sectores sociales y obreros del país nos están convocando para movilizarnos, para que digamos no a la reforma tributaria y apoyemos este paro nacional, pero ¿cómo hacerlo? Es importante que nos concienticemos de las problemáticas que tenemos como sociedad y cabe aclarar que esta es una convocatoria abierta y masiva que no hace parte de ningún grupo político. Debemos estar en contra de los impuestos a la canasta familiar, a los servicios públicos, como a los servicios funerarios, el incremento de 1.300 pesos a la gasolina y a la CPM, además de la posibilidad de crear peajes dentro de las ciudades y el cobro de estos a las motocicletas. Debemos estar en contra de los asesinatos sistemáticos a líderes y defensores sociales, sindicales y ambientales. Debemos luchar por mejores garantías como el derecho a la educación. Esta reforma también plantea que se congelaría por cinco años el aumento del salario mínimo para servidores públicos, afectando de esta manera a la clase media colombiana. La mayoría de estas propuestas con las que el gobierno busca recaudar entre 15 a 20 billones de pesos estarían en vigencia a partir del 2022. Para completar, la reforma afectaría a la industria cinematográfica del país y esto es grave porque el arte y la cultura son el patrimonio de un país y los artistas cada vez se ven más afectados en Colombia. Son miles de personas que laboralmente dependen de esta industria. La imagen internacional de Colombia se vería gravemente golpeada y todo el tema del desarrollo de proyectos que ha sido tan importante y esto se acabaría de un día para otro. La reforma llevaría una vez más a la corrupción, a la censura, con el manejo de los recursos porque de esto no hay claridad aún. Se desmontará la contribución parafiscal del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico a partir del 1 de enero del 2024, trasladando la responsabilidad de este aporte al gobierno nacional. Se vería afectada la ley de cine o la ley de filmación en Colombia. La reforma tributaria propone eliminar el descuento tributario del 35% a los gastos de servicios audiovisuales y logísticos, el estímulo al Congreso que aprobó en el 2019. Tenemos que hablarle al país para que entienda que esto no es solo una marcha y ya es sino va mucho más allá. Es la indignación de que no es un solo día sino que la lucha es larga. Es un paro nacional. El país entero está a nuestra disposición y la imaginación no tiene límite. Desde cacerolazos, plantones, música, comparsas, pancartas en las ventanas. De muchas formas podemos contribuir con esta protesta. Están además las redes sociales para volver tendencia nuestras expresiones de protesta, ya sea desde un balcón, desde la calle o desde un parque. Podemos usar estos espacios virtuales para recordarles a los ponentes de la reforma tributaria que sabemos quiénes son y que no vamos a votar por ellos. Y que los medios nos tengan que mencionar. Debemos dejar de sintonizar y leer esos medios de comunicación que aplauden la reforma tributaria. Debemos alzar la voz porque somos la sociedad del cambio, quienes tenemos la responsabilidad de cambiar el futuro de nuestra sociedad, de generar una verdadera disciplina social. Y ojo, si van a marchar es muy importante llevar los elementos de bioseguridad, alcohol, tapabocas, mantener el distanciamiento, llevar agua, el celular cargado, una materia portable si la tienen, ya que el uso del celular es muy importante para reportar cualquier novedad por redes sociales, compartir la ubicación con algunos contactos. Y no está de más llevar elementos de protección física para los gases como las gafas de seguridad, sombrillas, casco, pañoletas y hasta vinagre. En caso de presenciar abusos de derechos humanos, hay que grabar pero con distancia prudente. Y recordemos que la policía tiende a agredir a quienes graban. Hay que evitar los enfrentamientos con la fuerza pública. Es muy importante tener en cuenta que los hospitales están colapsados. Así que vamos a marchar y a decir no a la reforma tributaria. ¡Que viva el paro nacional!